¿Qué le podemos ayudar? Recibo una llamada, es una donación y me llamaron a tener muchos resultados. Perfecto, tú lo asiento por favor. Listo, entonces necesito que me proporcionen su identificación, por favor, ¿tiene su célula? Sí, sí, sí. Voy a verizar en el sistema para que me brinden mayor información y en base a lo que vericen en el sistema podría explicarle. Entonces, para que me espere un momento, por favor. De acuerdo. Lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hablar sobre su última donación de sangre, vamos a explicar el proceso, cualquier inquietud la despejamos. Yo me llamo Javier Vázquez, soy el asesor del área. Como usted puede ver, el espacio es seguro, hay la debida confidencialidad, toda la información que usted me diga se va a quedar entre nosotros. Y es importante que me informe cualquier duda o inquietud que lo tenga para que el proceso quede claro. Firmamos la asistencia y la constancia que es un resumen del proceso. ¿Está claro lo que le acaban de explicar? Sí, no lo tengo en el consultor. Le voy a mostrar su resultado también para que me pueda entender un poquito mejor. Nosotros manejamos los tipos de pruebas, las pruebas de serología, que es el de usted evaluar como escrutinio, que son pruebas que también se pueden motivar por otros motivos de salud, y la prueba NAD, NAD, que son pruebas de biología molecular y son pruebas más avanzadas. Es importante que usted también comprenda que donar y hacerse un control médico son dos cosas distintas. Nosotros cuando donamos, analizamos la sangre para ver si esa sangre puede ser utilizada por otras personas. En cambio, en control médico es cuando directamente la persona va al doctor para ver si tiene algún problema de salud, recibir tratamiento, un diagnóstico, y decir, son dos procesos distintos, no lo mismo. Entonces la donación jamás va a dar un diagnóstico médico porque no es el objetivo, solo es para ver si su sangre puede ser utilizada por otra persona. Entonces se le va a explicar su resultado de la donación para que quede un poquito más probablemente. Este es el resultado de su donación, como usted puede ver, aquí están sus nombres y apellidos, la fecha de su donación y su código. En cuanto a las pruebas que nosotros realizamos, como le acabo de explicar, están las pruebas de escrutinio, que son las pruebas de serología. Lo que es hepatitis B, hepatitis C, VIH-C, y chaga, salió un resultado no reactivo. No reactivo significa que no hay ningún tipo de novedad. No hay que preocuparse por eso. También están las pruebas NAD, N-A-T, de hepatitis B, VIH y hepatitis C, y también salió no reactivo, significa que no hay ningún tipo de novedad. Es decir, no hay ninguna novedad ni por hepatitis B, C, VIH, ni chagas. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Sí. En cuanto a la prueba de sífilis, que es una prueba exclusiva de la donación, que se llama sífilis teraponémica, nos salió un resultado reactivo. Volvimos a repetir la prueba y volvió a salir reactivo. Reactivo no significa que usted lo tenga, porque esto no es un diagnóstico médico. Reactivo significa que hubo una alteración, y esta alteración se puede dar por tres posibles motivos. ¿Hasta ahí también está claro? Sí, sí, sí. Bueno, me sorprende, porque claro, no había tenido un resultado así antes, y claro, doné y me llaman para entregarme este resultado. Ya, perfecto. Recordemos que esto no es diagnóstico médico, entonces nosotros no le estamos diciendo que usted lo tenga. Le estamos informando que hubo una alteración en su prueba, que puede darse por tres motivos. Para que usted pueda entender cuáles son tres motivos, me gustaría saber si usted sabe que la sífilis tiene conocimiento. No, en realidad no he tenido y no tengo conocimiento. Ya, entonces le voy a explicar de lo simple a lo complejo. Entonces vamos a partir de la definición de lo que es la sífilis, forma de infección, imposible tratamiento, y luego cuáles son los tres posibles motivos. Igual, si usted no me entiende algo o no me comprende, sería importante que me pregunte, como le había mencionado anteriormente. En cuanto a la sífilis, la sífilis es una infección de transmisión sexual. Se transmite cuando tenemos una relación, es decir, un contacto con una herida, con una llaga, que se llama chancro. Cuando mi piel toca este modo de encuentro sexual, que puede estar ubicado en otros genitales, yo me puedo infectar. Luego, de 10 a 90 días, no puede aparecer este lastimado. Como este lastimado no genera dolor, tiende a desaparecer, e incluso puede estar tapado con el vello púbico y ubicado en los testículos, labios vaginales, muslo, ano, muchas veces no nos damos cuenta. Sobre todo la característica de la sífilis es que es silenciosa, entonces muchas veces nos podemos abrir infectar en otro pasado y nunca nos dimos cuenta. Si una persona se infecta de la sífilis, como le explicaba, de 10 a 90 días puede aparecer este lastimado. Igual, tiende a desaparecer, aunque no reciba el tratamiento. Como una segunda fase, luego de una semana, puede aparecer en cambio un sarpullido en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, parecido un sarampión o una nochita rojita, escajechita. A veces es muy visible y otras veces pasa a desapercibir. A veces también puede aparecer en el pecho, en las nalgas, en el abdomen, pero generalmente aparece en estas dos partes. Igual, si la persona tampoco recibe el tratamiento, tiende a desaparecer. Hasta ahí también está claro, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Alguna vez ha presentado estos síntomas usted en algún momento de su vida? Pues no, en realidad estoy sorprendido de todo el resultado. Ya, recordemos que esto no es diagnóstico médico, entonces esto no significa que usted lo obtenga. Yo le explico la información para que lo tenga un poquito más claro y sepa de qué se trata. Llegando a las fases, solo en la primera y segunda fase una persona podría infectar a la o las parejas que llega a tener o si tuviera contacto con esta llaga, alguna persona se arquea. Luego llega a una tercera fase que se llama de latencia clínica, que físicamente como si nada, como que no hubiera ocurrido. Y luego de unos 10, 20, 30 años, si una persona no recibió tratamiento, podría llegar a una tercera fase. Como esta fase es luego de muchos años y es de una persona que no recibió tratamiento, sí podría generar algún tipo de complicación, a nivel de huesos, articulaciones, en la vista, en el cerebro. De acuerdo a los datos estadísticos, es de menos del 5% de esa población sin tratamiento que podría llegar a una tercera fase. Si una persona recibe tratamiento con penicilina, que es un tipo de antibiótico, va a evitar que siga esta infección avanzando en las fases. ¿Hasta ahí tenemos clara la información? Sí. Perfecto. Entonces, nunca ha presentado esta sintomatología en ningún momento, ¿verdad? No, no, no. Llevo con mi pareja de varios años, pues no hemos presentado esta sintomatología. Ya, mucho mejor. ¿Cuánto tiempo lleva con su pareja? 12 años. Ya, perfecto. ¿Ha sido la única pareja que ha tenido? Sí. Ya, mucho mejor. Entonces, si una persona llega a confirmarse que tiene sífilis, como lo mencionaba, necesita recibir tratamiento con penicilina. Este tipo de tratamiento no cura la sífilis, sino que lo mantiene al virus bajo control inactivo. La posibilidad de que la sífilis se vuelva a despertar luego de terminar el tratamiento es negada, a menos que yo vuelva a tener un contacto con alguien con sífilis y me vuelvan a reinfectar, o mi defensa se debilitaron demasiado. Pero una vez concluido el tratamiento, no había ningún problema. Como le mencionaba, solo en la primera y segunda fase uno puede infectar a la o las paredes. Si usted no ha presentado esto y ha estado con su pareja, no tendría que preocuparse por ese lado. ¿Sí? Igual, téngalo presente que esto no es un diagnóstico médico, entonces no estamos afirmando que usted lo tenga. Significa como una alteración. Cuando nosotros vamos haciendo la prueba de la donación, esta es una prueba que se llama sífilis treponémica, es una prueba exclusiva de la donación, es una prueba de memoria orgánica, es decir, una prueba que mide tanto el presente como el pasado. Esta prueba se puede haber alterado por tres posibles motivos, como lo mencionamos. Un posible motivo es el pasado, es decir, si una persona tuvo sífilis en el pasado, como si es un conocimiento, nuestro cuerpo desarrolla una defensa anticuerpos específicos como soldaditos. A cada tipo de enfermedad, por ejemplo, sarampión, varicera, entre otros. Entonces, cuando nosotros generamos estos anticuerpos específicos, ya no queda en nuestro cuerpo una marquita, un registro, de que alguna vez tuvimos esto. En palabra más sencilla, como un récord policial. Entonces, cuando tenemos esta marquita en nuestro organismo, puede dar un resultado reactivo, pero eso no significa que lo tengamos en este momento, esto es por un posible pasado, ¿ya? Otra opción puede ser por un posible presente, es decir, que el día de ahora, en esta época, sí lo tengamos. Y otra opción, se refiere a que nunca habíamos tenido sífilis, ni presente, ni pasado, pero como la prueba es altamente sensible, también se puede alterar por otros tipos de bacterias, como primitas de la sífilis, que son inofensivas, ya que la sífilis pertenece a una familia que se llama sífilis treponémica, y hay otras bacterias. Y por la sencilla de prueba, también se puede dar por otro motivo, es decir, esta prueba se pudo haber alterado por un posible pasado, por un posible presente, o realmente nunca ha sido. Como no es un diagnóstico médico, yo no le podría decir cuál de esos tres motivos generó este tipo de alteración en su prueba, pero sí sería importante que nos hagamos un proceso preventivo, para ver qué ocurrió con esto. ¿Con este resultado tendría que ir a un médico, generar una cita y evaluarme, o cuál es el siguiente paso? Se le recomienda hacerse un examen que se llama VDRL, el VDRL mide el presente, es decir, el momento de ahora. Si ese resultado le sale no reactivo, significa que no hay ninguna novedad, y por eso puede sentirse tranquilo en esa escuela. Pero si en cambio le sale como segunda opción un resultado reactivo, tiene que hacerse una prueba confirmatoria que se llama FTABS. Y si esa prueba otra vuelve a ser reactivo o positivo, ahí sí sería necesario que acude al urológo, y en el caso de la mujer, a la ginecóloga, para confirmar este resultado y recibir el tratamiento. Eso podría ser lo más posible. No reactivo, no hay ningún tipo de problema, reactivo, me hago la prueba confirmatoria. Y si se confirma, recibe el tratamiento. Eso podría ser los dos posibles escenarios. Y solo se va a dar uno, en base al resultado del VDRL. Para hacernos el resultado de la prueba del VDRL, no es necesario ni sacar consulta médica previa, ni un pedido médico. Puede hacerlo en cualquier laboratorio, lo puede hacer tanto con nosotros, o en otro laboratorio, no hay ningún problema. Igual, cuando usted tenga el resultado, si desea, puede nuevamente subir a este espacio, para que nosotros lo volvamos a explicar. Y si también desea realizarse el FTA, no hay ningún problema. Igual puede traer cualquier tipo de resultados a esta oficina. Y le podríamos explicar nuevamente, para despejar cualquier duda, si queda algún tipo de inconveniente en la información brindada. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Sí. Perfecto. Para este, bueno, en el caso de hacerme la prueba, y recibir la información, ¿podría venir acompañado ya de mi pareja, o tendría que venir solo? Si desea, puede venir. Pero siempre la información es personal, entonces primero la atenderíamos a usted, le despejamos su duda, y si usted considera que necesita a su pareja también recibir esa información, le podemos brindar. O caso contrario, esto también le puede explicar a la persona. No hay ningún tipo de problema en esta situación. ¿Está claro, cierto? Sí. Ya. En su vida personal, como usted lo ha mencionado, que no ha tenido ninguna situación de riesgo, o mucho mejor, por decirlo. Pero siempre recordemos que si hay alguna situación de riesgo y está involucrado, fluidos corporales, por ejemplo, fluido vaginal, líquido preseminar, el pastor interterracular, el semen, que es el blanco, la sangre, y a veces la leche materna, como en caso al VIH, sí es importante hacernos pruebas de seguimiento a los 3, 6 y 12 meses. Por ejemplo, situación de riesgo, ruptura de condón, infidelidades mías o de mi pareja, bebía en exceso y una locura se me protegí, cualquier circunstancia que le genere dudas, sería bueno que se realice pruebas de seguimiento. Si en cambio es prevención, previsión significa tengo pareja estable, o todo ha sido con condón, anal, vagina, dorada. Y no me hago las pruebas porque desconfío de mi pareja, sino está dentro de mis controles preventivos de salud. Así como la mujer va al ginecólogo, el hombre también va al urólogo. El objetivo de eso es garantizar que no tengamos ningún tipo de problema y podríamos infectar a la o las parejas. Y no es por un motivo de desconfianza, sino por un proceso preventivo. Ahorita también le voy a hacer sin mala constancia, que es un deshumán del proceso, que también se lo explica lo que le acabo de mencionar. Y eso también puede ser útil si usted desea explicarle a su pareja o si ve a un médico para que entienda un mayor el proceso de la cluroja. Como los médicos no trabajan en el cluroja, no pueden conocer todos los procesos. ¿Tenemos alguna duda? No, así no voy a entrar. Entonces, como le acabo de mencionar, lamentablemente usted no podría volver a donar sangre, no porque se encuentre mal de salud, sino que no cumple un requisito. Ya que la prueba que nosotros realizamos en la donación es una prueba exclusiva de este proceso, pero no es un control médico. Entonces, tiene que tenerlo clara esta información. Una consulta. ¿Usted alguna vez nos ha dicho que tiene sangre expresa? No. La sangre expresa es un exceso de glóbulo rojo. A veces genera algunos malestares. Por ejemplo, las palmas de las manos se vuelven rojas, hay cansancio, fatiga, dolor muscular, sin motivo que lo justifique. A pesar de que no haga ningún tipo de actividad, igual me siento cansado, me siento fatigado. Eso podría ser un aviso de que tenemos sangre expresa. Cuando tenemos sangre expresa, el doctor nos dice que debemos eliminar ese exceso de sangre. Tiene dos opciones, donar o hacerse una sangría. Como usted no puede realizar una donación, debería optar por la sangría siempre y cuando un doctor lo mencione que lo necesite. Esto lo informo como algo preventivo, ya que si a futuro tuviera este tipo de novedad, usted no sabría qué hacer, ya que le acabo de explicar que no puede donar y para que usted sepa que también existe la sangría como una alternativa si fuera el caso. Este es el registro de asistencia, voy a llenar su información para que me ayude con la firma. Y posteriormente vamos a firmar la constancia. Igual yo le leo el documento, las dos hojas dicen lo mismo, una se lleva usted y una que le lleva el archivo. Dice ciudad, día, mes y año, su nombre con su cédula, afirma haber recibido información en sala de asesoría referente a los resultados presentados en la nación, los tipos de pruebas realizadas, las implican ese resultado, frase importante, no son pruebas confirmatorias en su diagnóstico médico. El proceso es realizar VDRL como prevención y se recomienda realizar FTAVS para confirmar o descartar la posibilidad de sífilis en el pasado. Estas son las dos pruebas que le mencionaba hace un momento. Por la reactividad presentada no puede volver a donar en adelante. Si alguna vela dice que tiene sangre espesa, opte por la sangre. Esto es algo más médico, nota, la prueba que se realiza en la nación es una prueba de sífilis triaponémica, IgG y GM. IgG que mide el pasado y GM que mide el presente. Ya que si un doctor me está acá, sepa que no fue ni un VDRL ni un FTA la prueba que se realiza la nación. Para constancia del antes mencionado, firmamos las dos copias del mismo tema. Me ayuda con la firmita aquí y otra firmita aquí. Adicionalmente, el Ministerio de Salud Pública está haciendo un plan piloto para mejorar la atención. Eso significa que en algún momento puede ser usted contactado con ellos y le van a preguntar qué ha pasado con su proceso. Si le llegan a llamar, usted le menciona las novedades, el OJ, el Ministerio de Salud Pública. Sobre todo, este plan está enfocado en que las personas cumplan su proceso. Entonces, si le llegan a llamar, usted informe de la información hasta la fecha. ¿Eso quiere decir que mi información pasa al Ministerio de Salud? No. La información no pasa al Ministerio de Salud Pública, sino que es un... Todos los bancos de sangre están destinados a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública para estos procesos. Pero la información siempre va a ser confidencial, la información solo va a estar con nosotros y la información solo sabe usted y yo. Como le mencionaba al inicio, esto es un espacio seguro y con confidencialidad, entonces no se sienta preocupado por ese aspecto. De la información ¿También la prueba está clara o tenemos alguna duda en YouTube? No. Muchas gracias, muy buena la información. Ya, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento le voy a entregar una copia de la constancia, su resultado y su cero. Entonces, en este sobrecito le voy a guardar su resultado donde está lo que le acabo de explicar de la prueba, la constancia que es el resumen del proceso y la pesita me quedo yo para el archivo como la medicina. De acuerdo. Estos serían sus documentos y eso sería todo por el día de hoy. Que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias.